Muy buenas, tal como me solicitabas en vídeos anteriores, voy a hacer un tutorial de vuelo básico. Está encarado a aprender a pilotar el avión, pero de forma básica. Lo que es despegar, lo que es cuatro truquillos en el aire para no estrellarnos y lo que es aterrizar. Y sobre todo, importante, con joystick. Todo el mundo pregunta, ¿se puede con ratón? Sí, se puede con ratón, pero... ¿Aquí dentro vais algún ratón? No, ¿verdad? Pues, bueno, la idea es, si queréis volar en plan realista, pues ya sabéis lo que toca. Un joystick, en los hay baratos, ¿eh? Tampoco hace falta gastarse aquí un dinero. Los aficionados a los simuladores puros y duros, solemos recomendar aprender con todas las opciones de dificultad ya activadas. Porque si no, si aprendemos en modo fácil, cada vez que activamos un nivel de dificultad superior, entonces toca reaprenderlo. Con lo cual, casi mejor lo aprendemos todo el tirón una vez, proceso, una semana, dos semanas. Esto no es imposible, por más que lo parezca... Al principio. También hay que apelar un poco a la paciencia. O sea, aquí no se aprende rápido, eso es normal, en la cual tiene su nivel de aprendizaje. Pero si nos lo tomamos con paciencia, al final, pues todo sale. Y la gracia de los simuladores puros y duros es que la satisfacción luego de controlar el aparato, pues es mayor. Y todo esto que aprendamos en este simulador será lo mismo en el resto de simuladores, pues que simulen aparatos parecidos. Básicamente, pues, en un simulador se suele reproducir un 70-80%, dependiendo de la calidad del simulador en concreto, respecto a lo que sería volar ese avión en real. Con lo cual, pues, lo que aprendamos en un simulador nos sirve para otro, incluso nos sirve algo, no todo, pero algo nos serviría para vuelo real. Como mínimo, a mí me sirvió. Bien, pues vamos por ello. Bien, pues vamos a ver un par de cosillas antes de volar, pues que haría falta configurar correctamente. La primera, los controles. Aquí es lo que estaría, pues, directamente nos vamos a ir a Full Aircraft Controls. Lo tengo en inglés porque en español es una traducción nefasta. Vemos aquí los ejes. Voy a escribir cada uno de ellos, con lo cual yo os heces la idea de lo que vais a necesitar en cuanto a controles. Roll Axis sería, pues, mover la palanca izquierda-derecha del joystick, lo que nos hace es alavear el movimiento que se hace en el avión. Esto nos permite inclinar el avión para empezar a girar. Simplemente se trata, para configurarlo, pues, de hacer doble clic encima y mover en ese momento el joystick para asignar el eje. El pitch, este eje es el que nos permite levantar o bajar el morro. Si estamos inclinados 90 grados, pues, al levantar el morro estamos girando. Es el que corresponde con tirar atrás de la palanca o empujar hacia delante. Yo, Axis, es el eje de guiñada, al cual responde el timón de dirección. Lo que nos permite, pues, es, tanto despegar correctamente sin salirnos de pista. Esto es importantísimo para controlrestar efectos de la hélice, que ahora veremos. O para luego, a la hora de apuntar, pues, también hacer correcciones, aquello de último momento. Es necesario tenerlo configurado. Hay algunos joysticks, digamos, de sí baratos, que lo tienen configurado como un eje de torsión. Lo cual no es realista. No es realista, pero ya sirve. O sea, la cuestión es que lo tengáis asignado a algún eje. Normalmente esto va asociado a unos pedales. O sea, se maneja con los pies. Sobre controles del motor, inicialmente hay un control básico, que es el que tenemos aquí abajo. Zorotel Axis, que este sería, que si lo tenemos en modo automático, es el que nos permite simplemente dar gas y a la vez subir el paso. O cortar gas y bajar el paso. Este sería el control, digamos, sencillo. Por ahora, en este tutorial, no vamos a entrar en lo que es el control avanzado del motor. Ya, esto es cosa de otro tutorial. En Full Aerodynamics, lo que tenéis es que si os sobran ejes de joystick, o más que nada lo podéis asignar a teclado, lo que tenemos es el compensador, que se llama trim. El compensador lo que nos sirve es para evitar tendencias que puede tener el avión a cierta velocidad. Por ejemplo, si estamos volando a gran velocidad, la gran cantidad de aire por la que atraviesan las alas, implica que se genere mucha sustentación y el avión quiere levantar el morbo. Entonces tenemos que ir empujando la palanca todo el rato hacia adelante. Y el compensador lo que nos evita es tener que estar aguantando la palanca hacia adelante. Como podéis ver, hay tres ejes de trim para cada uno de los ejes de vuelo esenciales. Entonces, no todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial tenían compensador manejable en todos los ejes. Hay algunos, sobre todo al principio, que no tienen ningún tipo de compensador, con lo cual eran muy incómodos de volar. Normalmente sí que la mayoría de aviones de la Segunda Guerra Mundial tenían compensador en el eje del elevador, el de cabeceo, de levantar o bajar el morbo. En el de alerones y el de timón de dirección ya depende de cada avión. Ya no los tengo configurados por la costumbre. También no los controles y ya está. Pero el del elevador sí que es útil. Tanto para volar y crucero como para compensar, para alteritar. Sobre todo no me hagáis como muchos comentarios de gente que empieza una simulación de... Está mal el joystick, no va bien, el avión se va hacia todos lados. Es que es normal. Es que de hecho el volar en un avión real es así. Con lo cual, si está bien reproducido el simulador, el avión se irá hacia todos lados, según la velocidad. Por tanto, son cosas con las que toca el ideas. Eso sí. Sobre los frenos. Si tenéis pedales de vuelo, de vuelo que no de conducir, veréis que tienen un doble movimiento. Una cosa es el deslizamiento de un lado hacia otro y otra cosa es que cada pie se puede empujar hacia adelante por la punta del pie. Y eso lo que hace es, configurándolo aquí, pues lo que nos permite es frenar de una rueda o de otra. Con la izquierda o con la derecha. Esto en nuestros aviones se llama frenada diferenciada. Y nos permite controlar el avión en tierra si estamos rodando, incluso para evitar salirnos de pista. Aunque ya avanzo que aquí en War Thunder no son demasiado efectivos. En realidad tampoco lo eran, pero es que aquí se han pasado un poco. Y una cosilla más, porque aquí casi podríamos añadir un tutorial dentro del tutorial. Así que mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo se vuela esto? Pues también está, hay un tutorial aquí dentro en el cual, aparte de ser obligatorio hacer estos tutoriales para poder volar en el modo FullReal, nos darán cierta cantidad de águilas de oro. Con lo cual podemos todavía ganar un poquito de dinero del que sería de pago. Antes se trata de que lo lijamos y lo lanzamos. Y ya está. Y esto lo podéis hacer pues con nada, un poco con lo que os he comentado y vosotros mismos. Y siguiendo las recomendaciones que os van dando ahí dentro. Muy bien, después de configurar todo, vamos a un tutorial o bien a un vuelo libre para probar el avión. Y vamos a mirar si están bien configurados los controles. Tenemos que ver que si tiramos atrás de la palanca al joystick, la física, la de verdad. Aquí la mano se mueve de atrás y aquí se mueve hacia delante. A un lado. Que hacemos todo el círculo, que no hay impedimentos. El joystick está bien. Ahora bien, la potencia. Vamos a ver la mano izquierda, un círculo de delante y atrás con la potencia. ¿Vale? Y ahora, importantísimo, los pies. Los pies, como os decía, los pedales, son algo que nos permitirá despegar en línea recta sin salirnos de pista. Ese es uno de los principales problemas, ya nos han cometido muchas veces. Cuando alguien se pasa de modos de vuelo fácil o arcade a full rear, pues se le va a salirse de pista. Bueno, he tenido toda la clase de acción. Muy bien, pues los pies solo se trata cuando pisamos pie derecho. Ahora mismo lo estoy pisando, el de verdad. Es simplemente para irnos hacia la derecha. Piso pie izquierda para irme hacia la izquierda. Se trata de que con los pies corregimos el torque de la hélice. Es decir, una fuerza lateral que nos hace la hélice y nos inclina el avión fuera de pista. En la realidad hay bastantes más efectos relacionados con el giro de la hélice. Es decir, efectos giroscópicos, efectos parasimétricos. En fin, hay más efectos que al principio no están modelados dentro de War Thunder como si no están en otros simuladores. Es decir, todavía es sencillo un War Thunder para lo que podría llegar a ser. Hay que tener en cuenta también hacia dónde gira la hélice de cada avión. Normalmente americanos, alemanes, ingleses, japoneses. Gira la hélice hacia la derecha y el avión se va a la izquierda. Con lo cual pisamos pie derecho. En aviones rusos suele ser el revés. No en todos. En algunos suele ser la hélice gira la izquierda y el torque nos lleva el avión hacia la derecha. Entonces, vamos a arrancar el motor. Antes de arrancar el motor, normalmente salen una serie de procedimientos. Aquí solo hay uno muy sencillo de hacer, que es este, cortar gas. Si arrancáis el motor y estáis a pleno gas, pues el avión saldrá disparado hacia adelante. Y bueno, pues lo típico, os pilla de improviso, os vais de un lado para otro, etc. Se va a ir un poco de lado. Y su freno es por cierto. Habéis visto que se mueve un poco de lado. Eso indica ya que, aun estando en ralentí, algo de fuerza ejerce la hélice sobre el propio avión. Eso que os decía del torque. Incluso estando en ralentí, de estar parado hasta en ralentí, se ha notado el efecto. Aquí vemos las revoluciones. Claro, hay que tener en cuenta que este avión es de paso fijo. Es decir, el ángulo de las palas de la hélice es fijo. No se modifica. Con lo cual, un indicador de la axillamos mucho o poca potencia es directamente las revoluciones. Vamos a verlo. Uy, se va. Se ha ido un poco hacia el otro lado. Bueno, tengo que irlo controlando. Pied izquierdo, pie derecho, lo que me pida el avión. Pero lo que tengo que hacer es coger una referencia al fondo y mantenerla. Y poco a poco, cuando ya alcanzo la velocidad, 110 nudos, suavemente levantamos el morro. Suavemente, tirado de palanca. Pero muy suave. Y mantener esta posición, mientras vamos subiendo. A partir de aquí, constataremos una cosa. Si levanto el morro, la velocidad cae. Ahí la vemos. Hasta el punto en que dejaré de volar. Si lo bajo el morro, la velocidad aumenta. Y esto es especialmente crítico cuando vamos a aterrizar. O sea, tenemos que grabarnoslo a fuego. Levantar el morro equivale a bajar la velocidad. Bueno, ya cortamos un poquito de gas. Muy bien. Ahora que estamos en vuelo, lo que podemos averiguar antes de aterrizar, eso si no lo habéis mirado ya, es a qué velocidad deberíamos aterrizar. A qué velocidad deberíamos aproximarnos a pista. Para averiguarlo, primero tenemos que encontrar la velocidad a la que el avión se cae solo. Es decir, que se dice que entra en pérdida. Voy a cortar gas. Voy a mantener la altura, fijándome en el altímetro y la velocidad. Parece que aquí ya no aguanta, aquí se cae. Vale, si intenta hacer esto, palanca adelante. Recuperamos suave y ya está. Hemos visto que el avión caía unos 75 nudos. Usando un poco la regla hemotécnica, lo que deberíamos es hacer una aproximación a un tercio más de esa velocidad. Para evitar entrar en pérdida precisamente cuando estemos aterrizando. Así que si 75 es cuando deja de volar, pues a grosso modo a unos 90-100 es como deberíamos aproximarnos a pista. Y entonces, bueno, hemos dejado atrás la pista. Ahora mismo no hay viento. Normalmente despegamos con el viento en contra siempre. Pero para el día que esté modelado, o para si volamos a otros simuladores, pues ya nos acostumbramos a hacerlo bien. Vamos a hacer un circuito completo. Es decir, hemos despegado en un sentido y se supone que debemos atractar en el mismo sentido que hemos despegado. Por eso vamos a hacer lo que se llama el circuito de tráfico. Que es volver a alinearnos con pista. Ahora estamos en el tramo que se llamaría viento en cola. Que es paralelo a esa pista y colocando la pista más o menos a la altura de un tercio del ala. Más o menos. Esto es así porque si desde esta distancia ahora mismo se me para el motor, o me atacan o lo que sea, todavía llego planeando la pista. Muy bien. Y ahora ya en este tramo vamos preparando lo que es el descenso. Estamos hacia el final de viento en cola. Y empezamos a levantar un poco el morro del avión y dar algo de gas o cortarlo para calcular que vayamos haciendo un descenso. De hecho estamos bajando, ya lo vemos. Un descenso que nos lleve hacia pista. Viramos hacia la perspectiva particular de la base. Y este tramo de hecho se llama tramo base. Y ahora ya sí, viramos al final. En este tramo sería el cual bajaríamos flaps. Ahora mismo lo estamos bajando. Los flaps sí que se usan bajados al máximo para aterrizaje. Procuraremos que no baje de 90 nudos. La velocidad. Y voy controlando, cortando el gas, para que baje. Voy a volar bajo, es como si fuera a volar bajo, y lo dejo posarse. Suave, muy suave. Ahora. Y ahora corto gas. Y cuando esté la cola en tierra ya, palanca atrás y clavamos la cola en tierra. Ya podemos aplicar frenos, pero suave, porque es un avión de patín de cola. Y a velocidad reducida ya podemos salirnos de pista para el avión repostar, lo que sea. Esto que me están diciendo ahora es un ground loop, por ejemplo. Estos aviones tienen unos frenos muy poco eficaces. Y bueno, todo es irlo controlando poquito a poco. Aunque os voy a comentar un par de trucos de cosas que os pueden pasar en vuelo y cómo salir de él. Muy bien. Hemos subido otra vez para practicar una de las maniobras que, bueno, pues ya contrata de temprano y hay que saber salir de ella. Se trata de la barrema. La cuestión es que el flujo de aire que está pasando sobre el ala, os tenéis que imaginar como si fuera una serie de láminas que están pasando sobre el ala y son las que nos hacen aguantar el ala. Muy bien. Si sigo tirando de palanca, pasa esto. Entramos en barrena. Y si encima meto pedal a favor, ya no te niego, dando vueltas. Para salir de ello, palanca delante y pie contrario. Y cuando hemos salido, nos mantenemos todo centrado, aguantamos un poco de velocidad y salimos. Vale, lo repetiría aquí arriba, pero mirando los controles. Voy a provocar una barrena, a lo mínimo, mínimo de velocidad. Venga, otra. Vale, veis, estoy provocando con el pie izquierdo y ahora palanca delante, pie derecho. Y él ya solo ya sale, lo centro y nivelo saliendo. Mirando suave, siempre suave. De la palanca. Esa es la forma de sacar el avión de las barrenas. Os puede entrar en barrenas muy habitualmente en combate. Bueno, no pasa nada, todo es que lo sepáis sacar. Eso sí, necesitaréis cierta altura. Si os entra en barrena a baja altura, adiós, muy buenas. Seguimos con el tutorial. Antes hemos salido con el P-26, el avión, digamos, básico con el que se sale con los americanos. Ahora vamos a salir con el Finkl 51, que es el avión básico con el que se sale con los alemanes. Más que nada, para ver cómo se ve desde cabina en estos aviones distinto. Para aterrizarlos, también hay dos maneras. Se puede aterrizar con solo las dos ruedas de delante. O sea, una toma a dos puntos, que se llama. O bien, ir a buscar la toma, digamos, bonita, que es la toma a tres puntos. Que es tomar con las tres ruedas a la vez. Para tomar con las tres ruedas a la vez, en principio, sería lo que es más seguro. Pues el truco sería quedarnos, por ejemplo, antes de, ni siquiera menos de un avión, el horizonte por donde nos corta. Nos corta a la altura de este montante. Ya lo vemos que por un lado y por otro, más o menos, este montante en el medio, el horizonte nos corta ahí. Es decir, si vamos a aterrizar y tenemos esta posición de morro, tocaremos con las tres ruedas. Eso es lo que se llama hacerse la foto antes de despegar. Bueno, arrancamos y vamos a hacer el circuito, pero con este avión. Bueno, básicamente la visibilidad es más reducida. Todos los aviones de patín de cola, ya veis que aunque me levante, no veo nada hacia delante. Hay que mirar a los lados. Entonces, para evitar salirnos de pista. Muy bien. Voy metiendo el pedal. Enquiero derecho, enquiero derecho. Vengo viendo los dos pedales mucho, ¿eh? Esto es normal. Vale. Este avión me despega enseguida. Vamos a hacer un circuito corto ahora. Como este avión debe entrar ahora en pérdida a unos... Esto va en kilómetros por hora. A unos 100 kilómetros por hora estoy subiendo a 140. Veis que si subo más el morro, lo que os decía antes, la velocidad baja. Hasta que, bueno, llegado a un punto que queremos. Esto que ya nos ha pasado ahora, bajar el morro, es que nos hemos quedado sin alimentación de gasolina. Pasan algunos aviones que no pueden volar boca abajo, no les entra gasolina al motor. Simplemente tenéis que estar volando siempre boca arriba o girando... Tirando en... Con Gs positivas, con la gravedad positiva. Muy bien. Ya estamos final viento en cola. Y vamos a practicar fallo de motor. Es más, lo paro. Me ha fallado el motor, he llegado a pista, dañado... Entonces el truco siempre es este. Entrar un poco más alto de lo que corresponde. Por si, bueno, apuntamos un poco más allá de pista... Y por lo que sea, pues entramos altos. De reducir la altura, ya hay tiempo y hay trucos. Y de hecho vamos a hacer ahora uno de los trucos. Este avión, de hecho, no tiene flaps. Vale, llegamos al final, estamos muy altos. Entonces, primer truco. Levantamos el morro. Estamos muy alto que nos pasaremos de pista. Quietos, tranquilos, paciencia. Este ruido indica que estamos cerca de la pérdida. Pero ya veis que estamos bajando de golpe. Y si hacemos un poco de S, de paso, iremos mirando a la pista. Bueno, sí que me ha pasado que vamos un poco altos. Muy bien, entonces, truco número dos. Res vale, que es pie izquierdo, contrario y a la B a favor. Entonces el avión se cae. ¿Veis cómo me hundo ahora? Todavía entramos. Bien, entonces hay que estabilizarse antes. Alinear pista, sobre todo importante. Y levantar el morro. Le levanto un poco. Pero bueno, una toma sin motor, pues. Y de hecho, esto, no le da gracia, es que esto no era la pista. Esto era una calle de rodaje. La pista no es lo que teníamos al lado. Simplemente por hacerlo en un sitio estrecho. Es que por hacerlo en un sitio estrecho, veo un pequeño margen al lado de mi lado. Pero bueno, así es lo que hay. Hemos llegado. Y nos ha celebrado, además, pues, más de mitad de pista. Muy bien. Más cosas. Muy bien, tercer vuelo. Lo vamos a hacer con el Policarpo B-15. Obviando que el visor telescópico que tiene está hecho bastante mal. De hecho, está apuntando a través de la hélice. Y no se ve. Este avión tiene todavía menos visibilidad que el anterior en tierra. Y además tiene una peculiaridad, como muchos aviones rusos. Los aviones rusos, lo que tienen, si los controles son todos iguales. ¿Vale? Pie, pedal, aerones, ¿vale? Y gas, tenemos aquí. Vale. Pues son todos iguales, pero el motor gira al revés. Con lo cual, si gira al revés, el torque también. El torque, que es este efecto que nos hace en tierra, de hélice del lado del avión, pues también va a girar al revés. Entonces, lo vamos a hacer con más cuidado. O sea, un truco también para cuando estés empotando es no dar todo el gas de golpe así, sino que ir poco a poco. O sea, cuando dais un poquito de gas, que se acelide, lo da un poquito más, lo da un poquito más, lo da un poquito más, y al final ya dais todo. De esta forma, lo que haréis es que el torque se va a liberar progresivamente y no todo de golpe. Con lo cual, bueno, os será más fácil controlar el intento de guiñada que os va a hacer el avión. Que es este movimiento así, lateral que os intenta hacer y que es problemático. Entonces, el piso para despegar, el avión ya coge la velocidad, y hay veces que solo cogiendo velocidad, con el morro, nada, un pelín levantado, el suave ya se va al aire. Con suavidad, mucha suavidad. Y no os desanimáis si os sale mal una vez, si os sale mal dos, si os sale mal tres. O sea, el proceso es igual que se va aprendiendo poco a poco, pero siempre hay que echarle ganas, ¿eh? Eso sí. Si lo hacéis una vez, dos, tres o diez, y no os sale, y no lo intentáis más, bueno, al final os vais a quedar con la duda, yo a mí no me sale. No, no es que no te salga, es que no las pruebas a los clientes veces. Pero algo tiene su proceso de aprendizaje normal, ¿no? Y todo eso aprende bien. Sí, insisto, si queremos volar, en serio, arrancamos. Y ahora está ya directamente en miedo por el lateral, ¿eh? Entonces, un poquito a poco, veis que si quiere ir a la derecha, esta no es en la izquierda, lo voy controlando, pedal, pedal, pedal. A ver, además me quiero alavear. Vale, le dejo, le dejo, le dejo, y ya está en el aire. Y una vez ya está en el aire, sí que este avión, concretamente, puedo levantarlo con un ángulo inverosímil, sube como una cometa. Y no se cae. Puede ser que notemos que nos pide pedal el avión. Le cuesta mucho de caerse. Ya comentaban los veteranos de la Guerra Civil Española, por ejemplo, que este avión estuvo en combate en España, pues que este avión subía así, como una cometa, y además giraba muy bien. Vale, pero si me paso, va a suceder otra vez lo que os decía. Este ángulo ya es demasiado, para lo que es una trepada normal. Y entonces ya quiere, meto pedal, sí, pero... ¡Ey, no, no, no! ¿Veis? Se me mete en barrena. Entonces, pues nada, centro los controles, y enseguida sale. Es un avión muy noble en ese sentido. Nos vamos a aterrizar, y otra vez vamos a simular que nos han dado en el motor. Estoy altísimo, ¿eh? Entonces simplemente voy perdiendo velocidad, la velocidad la tenemos aquí. 200. Levanto el morro, que se pierda más rápido. Si ahora nos estuvieron atacando, y hubiera que hacerlo más en plan de emergencia, podemos maniobrar un poco. Al maniobrar también se pierde velocidad, con lo cual tener cuidado de si vais sin motor, cerca del suelo, pues nada, cuidado. Puedo maniobrar, hacer un circuito moviéndome. Vale, 160 km por hora, una velocidad adecuada. 150, este avión entra en pérdida de 100. Con lo cual, acercarse a 1,5 veces, la velocidad en la que te entra en pérdida, no está mal. Vale, vamos a entrar. Siempre hay un momento, justo antes de tomar, que hay que ir estable. O sea, podemos ir haciendo eso que queramos. Pero tenemos que ir estable justo antes. O sea, aquí podemos impedir todavía que nos disparen. Y ahora sí, hay que ir mirando la pista por alguna esquina, aquí la veo, por arriba, vale. Entonces voy a mantenerlo suave, suave, como si fuera a volar bajo. Paciencia, ya está rizo, ya bajará. Y voy levantando el morro, y ahora voy a hacer la toma así a tres puntos. Suave, ya está. Quieto, quieto, la velocidad cae por debajo de pérdida, y ahora yo puedo tirar de palanca. Palanca atrás, para que se aguante y se clave la cola en el suelo y no despegue. Pero a la velocidad justa, si lo hacéis, podría con mucha velocidad el avión, igual podría volver al aire. Aunque no debería, un avión normal. Vale, esta vez nos hemos tomado con más calma. Vamos a hacer una toma más suave. Nunca salen dos aterrizajes iguales, nunca. Y bueno, una más. Y finalmente vamos a volar un avión un poco más complicadete, como sería el F-109E3. De aquí en adelante, pues ya serían aviones más potentes, monoplanos, a la baja. Van a tener un poco de tendencia a ser algo difíciles en despegue. Más que nada van a ser más potencia, más torque, con lo cual habrá que meter más pedal o estar más atento. Dos ruedas delante, una detrás. Patín de cola. Las peculiaridades de los patines de cola no están aquí implementadas al 100% respecto a lo que sería un avión real. O sea, aquí solo se ha implementado el torque y el motor y ya está. Bueno, no acabaremos en detalle, pero vamos, que es más complejo de lo que parece. Muy bien, aquí estamos en tierra. Vemos que la posición es algo distinta. Fijaros que los pies están un poco más elevados. Se indica que el piloto si sentado, pues aguantaría mejor las fuerzas de la gravedad. Bueno, arrancamos. Y el arraque, eso sí, mucho más fácil de lo que sería en realidad. A ver, habría que hacer una serie de pasos. Entonces, si vamos a hacer el despegue, pues, cuidadito y poco a poco. Un poquito de gas. La palanca me tiene un poco de tembleque. Tendré que engrasarla. Vamos controlando. Más pedal, más pedal. Dejo que la cola se levante sola y la mantengo así, a dos ruedas, por un momento, hasta que alcanzo cierta velocidad. Uy, muy bien. Y me levanto. Y cuando ya estoy volando con seguridad, subo el tren. Aquí hemos visto que se han apagado dos luces verdes y ahora se encenderán dos luces rojas. Ahora, eso quiere decir que el tren ha subido. En la mayoría de aviones, dos luces rojas en cabina significa, no estas otras de aquí, sino estas dos. Pues las luces rojas significa eso. El tren está subido. No os lo dejéis bajado, ¿vale? Porque también es un avión de tren retráctil. Ya no es como los artículos que hay al principio. Vuelvo a entrar en viento en cola. Como veis, dejo la pista más o menos a un tercio aquí, porque sería el ala. Y esta vez voy a entrar con motor. A partir de aquí voy preparando el avión. Baja un puntito de flap. Recordad que para aterrizar sí que es recomendable el flap. Para despegarse, os fijáis, no lo he puesto el flap. Un puntito de flap. Va levantando morro. 250 km por hora. Lo decía hasta aquí. Dos puntitos de flap. Mirando a base. 200 km por hora. Tren abajo. Se apagan las luces rojas. Y ahora cuando esté, se encenderán las verdes. Estas. Ahí están. Verdes. Mirando al final. Me he pasado un poco de pista. No pasa nada. No hay que seguir tirando, sino que paciencia. Ahí llegaremos y luego corregimos. Estamos a la velocidad adecuada. Este avión baja mucho más que el otro. Baja como una piedra. También es normal. Pesa más. 160 km. Y ahora vamos hacia cabecera. Haciendo la S también lo vemos mejor. Damos un poquito de gas para no hundirnos. Demasiado. Justo antes de tomar comprobamos dos luces verdes. Tren abajo. Vale. Voy a volar suave, suave, suave. Aquí. Me ha hecho un pequeño globo. Bueno, no pasa nada. Y aquí otra vez. Y corto gas. Y estamos en tierra. He hecho la toma de dos ruedas. Y ahora ya voy subiendo los flaps. Tiro de palanca atrás. Tengo la palanca tirada atrás. Y nada. A poca velocidad pues ya liberamos pista. Parece que resbala un poco. El comportamiento en tierra no acaba de comportarse exactamente. Hay más factores como os decía. Incluso también hay uno más que es el propio chorro de la hélice sopla sobre la cola. Y pues te da más control a menos en función del gas que tengas metido. Y esto en War Thunder todavía no está modelado. Pero en otros simuladores sí. Y por eso os lo he comentado de esta forma. Porque es mejor aprender los principios de vuelo básicos. En un simulador que sea War Thunder. Que no sea el que vayáis a dedicar al final. Porque en principio aprendiendo de cierta manera. Luego esto lo podéis ir aplicando a cualquier simulador que se te cruce por el camino. En cambio si se aprende de mala manera. Luego nos cogemos malas costumbres que es difícil de quitar. O directamente pues no le cogemos el bustillo a esto. El partido del bustillo en principio es dominar la máquina. Esa es la gracia. Entonces War Thunder es un simulador muy sencillo. Pero bueno. Tienes un que como todos. Así que nada. Cualquier cosa preguntar y se intentará responder. Hasta luego.